El partido que esperábamos, esperábamos otro partido, primero tengo que felicitar al otro rival, fue un gran partido, ellos vinieron de un viaje muy largo, pero bueno, nosotros se nos complicó en un momento y lo importante es que nos sirvió para crecer, creo yo, porque lo sacamos adelante, ganamos en casa, ganamos los dos partidos y bueno, seguimos allá arriba, que es lo importante. Se durmieron en el segundo set, pero se repusieron rápidamente en el tercero. Sí, sí, empezaron a salir las cosas, cada uno, no éramos un equipo, íbamos para allá, para acá, pero bueno, lo más importante de todo es que lo supimos sobrellevar, después volvimos a jugar otro volei, ganamos y que la gente se vaya contenta. ¿Cuándo tuvo que ver el público jujeño en este triunfo? Siempre importante, siempre hermoso jugar con una cancha así, la verdad que yo me siento, hace mucho no juega en Jujuy, me siento muy feliz porque la gente nos acompaña así, y bueno, le quiero decir que, bueno, gracias y no lo vamos a defraudar, vamos a dar siempre el 100% y espero que nos sigan acompañando. El tema de ganar los dos partidos en casa se hace muy importante porque nos hace fuerte, nos hace fuerte de la cabeza, fuerte actitudinalmente y nos da pie para seguir trabajando y seguir mejorando, así que muy felices por eso. ¿Qué les pasó en el segundo set? ¿Por ahí entraron desconcentrados? Sí, son esos altibajos que tenemos, que trabajamos para mejorarlos y bueno, se vio en el resto del partido que supimos revertirlo. ¿Cuáles son los principales puntos a corregir? La cabeza, creo que la cabeza es uno de los principales puntos, si bien somos un grupo de jóvenes, tenemos demasiada cabeza, por ahí se nota nuestra juventud en algunos aspectos, como en el set que perdimos, pero lo vamos a trabajar. ¿Cuál fue importante tu cuota en el bloqueo, sobre todo en el último set? Es algo en lo que yo trabajo mucho, creo que mi fuerte es el ataque, pero sé que en mi posición tengo que sumar mucho desde el bloqueo, entonces trabajo todos los días, todos los entrenamientos, me exijo, me exijo para lograr estas cosas.